Cinco, nos comunicamos con nuestra compañera Romina Caballero y está en comas y con algo realmente sorprendente. Hace unos días hemos presentado aquí el caso de una empresaria que ha sido víctima de la delincuencia en reiteradas oportunidades. Miren, ustedes han visto estas imágenes, les recordarán, Karina, de cómo entran los delincuentes, están tranquilos, ¿no? Y se llevan todo, de la tienda y además también de las propias personas que se encontraban ahí comprando cosas. Seis veces había sido víctima de la delincuencia y las dos últimas, el domingo y el lunes. Se divito un día y al día siguiente con una impunidad impresionante. Pero no es el único lugar. Nuestra compañera Romina Caballero se encuentra muy cerca de esta tienda con otro caso y parece que los mismos delincuentes, Romina. Parecen ser los mismos, ¿no? Romina, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Cómo estás, Verónica? Karina, buenos días. Así es, lo que ustedes comentaban de este asalto a la bodega en Santa Luz Mila, en Comas, fue el domingo y también al día siguiente el lunes. La propietaria y comerciante de esta bodega indicó que se trataba de la misma banda, integrada por cinco personas, dos mujeres. A una de las mujeres no se le llega a ver y tres sujetos, hombres. Pues resulta que los propietarios, los dueños de este negocio donde nos encontramos ahora en la avenida universitaria, gracias a las imágenes que nosotros mostramos el día lunes, ellos también, el día martes, perdón, ellos identifican a esta banda como los mismos que vinieron también a asaltar el día lunes. Aparentemente, antes de robar la tienda de Santa Luz Mila, llegaron a este local también la misma modalidad y la misma ferocidad, porque también en estas imágenes se ve cómo esta mujer también golpea a dos de las clientas, incluso el esposo de la señora es víctima también, es agredido por parte de los delincuentes y se logran llevar más de cuatro mil soles de la gente bancario que funciona y también de las ventas del día. Señora, lamentable, realmente, usted todavía sigue nerviosa. Súper nerviosa, gente de miedo. Uno dice que está preparado para ese momento, ¿no? Pero basta que nos pase para realmente sentir lo que todos sentimos en Perú. Ahora, es la primera vez que su negocio es asaltado, pero usted se sorprende cuando ve las imágenes en nuestro noticiero de este robo. Yo, la verdad, que ese día, el lunes, seis de la tarde, acabó todo, mi esposo se lo llevaron al hospital todavía, pero de ahí yo voy a mi casa al día siguiente, no, al día siguiente yo veo las noticias y, bueno, como veo siempre las noticias, yo digo, no son ellos, me di cuenta y eran los mismos, por la vestimenta los reconocí, no por el rostro, sino por la vestimenta. Ahora, uno de los delincuentes, el que está con capucha blanca, se lleva la mochila de su esposo. Sí, el ingreso se lleva la mochila que estaba al fondo, que recién la había traído. Él llegaba de la calle, señorita, cuando él vino, dejó su mochila al fondo porque no tenía nada, estaba vacía. Y esa se llevó, por eso es que yo la reconocí también, vi la capucha y vi la mochila de mi esposo. Y esa es la mochila que está en el otro atraco. Y luego de Santa Luzmila, viene puesta la mochila negra que se llevó. Claro. Y uno de ellos también tiene otra mochila, no sé si será la de ellos, pero es de una señorita clienta, que también al momento que la llevaron al final, le quitaron la mochila también a ellos. Ahora, cuéntanos cómo es el modus operandi de esta banda. Ellos son violentos, qué es lo que hacen cuando ingresan. Sí, ingresan de forma pausada. Lo que pasa es que yo creo que ellos ya sabían cómo entro acá, me entiendo, yo atiendo de uno en uno. Ingresa o a compras de minimarket o a la gente, uno o a cien. No atiendo a todos a la vez. Entonces, ellos han estado esperando afuera su turno, supuestamente, de la mano, como si fuera pareja. El de azul con la señorita, con la chica, esta que ni siquiera merece que se le llame señorita. Ellas han entrado de la mano, pero ya entraron ya sacando el arma. El de compucha blanca también. Yo estaba acá, señorita, pero acá. Pero ya con palabras, pues. Y Romina, ¿no pueden salir para mostrarnos a qué distancia está la otra bodega? O minimarket, porque son locales bastante grandes, bien surtidos. No, estos delincuentes eligen perfecto el blanco, ¿no? A ver, enséñanos, por favor. Sí, además vamos a salir para mostrarles, porque esto es en la avenida Universitaria, lo que ocurre ese mismo día. El otro robo es en Santa Luz Mila. ¿Cuánto tiempo estamos, más o menos? Estamos de aquí a la avenida, donde es ellos, son tres cuadras. Tres cuadras. Son cuatro o cinco cuadras, son como cuatro o cinco cuadras, son mercados de Santa Luz Mila, así. Cerquísimo. Y ahora, estos delincuentes me contaba la señora que se movilizaron ese día en un auto. Y claro, utiliza, o buscan más bien los negocios con estas características. Agente bancario, bodega bien surtida. Es la típica, la de los agentes bancarios. Sí. Varias veces hemos hablado sobre eso. Sí, pues por el efectivo, ¿no? Por el efectivo, entonces ellos saben que hay efectivo de todas maneras hay. Y seguramente hay otras víctimas por la zona, ¿no? Porque lo que estamos entendiendo, y según lo que mandó esta señora, es que entraron a su tienda, a ese minimarket, robaron, se llevaron estas mochilas con las que luego van a atracar al otro minimarket. Y posiblemente antes de ese atraco habían cometido otro, porque parece que son ladrones que van marcando la zona, que van peinando la zona y van entrando a cada minimarket, en efecto eligiendo estos blancos porque son negocios amplios, porque son negocios en los que les va muy bien, ¿no? Se está moviendo mucho dinero, hay un agente bancario, ese es otro tema. Ahí debería además haber presencia de la policía por tratarse de una zona comercial. Y así van eligiendo estos delincuentes, ¿no? Y en una noche, pues pueden ingresar hasta, imaginamos, cinco negocios, con absoluta impunidad. Esa es nueva modalidad del raqueteo que estamos viendo hace un tiempo, ¿no? No solamente a las personas de la calle, sino que llegan, entran un ratito, a algún local, sacan lo que pueden y se van. Peluquerías, barberías, bodegas, agentes bancarios, farmacias. Ahora, compañeras, la policía también está avisada de esta situación porque incluso la señora me cuenta que la policía es quien le ha avisado también que la misma banda había asaltado del otro negocio. Sí, 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 como ahora ya patrullan, realmente sí están patrullando. Me acercó el capitán y me dijo que ya eran los mismos y que están identificados incluso. Tienen la placa, tienen el número de placa. Y que son extranjeros, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Ya, y que es parte, se mueven en la zona, siempre están asaltando. Y ahora, ¿la policía está tras los pasos de esta banda? ¿Sabes si hay otras denuncias también? No, que yo sepa, no, no, bueno, no sé si habrá más, me imagino que sí, porque, bueno, no, no, están acostumbrados a robar en banda, o sea, no, no, no son de arrebato, ¿no? Me imagino que están acostumbrados a lo mismo. ¿Me parece o su esposo termina herido? Termina herido, señorita. En el video se ve que él sale porque él sale y lo empuja al que estaba en la puerta, a una señorita con la que yo estaba hablando por teléfono, ella me ve acá y dice, ¿acá hay algo raro? Entonces él lo empuja al que está acá afuera. Y el hombre lo empuja, le rompe la camisa y se caen los dos afuera. Y por eso es que se van todos en el auto. Y ahí me di cuenta que estaba en el auto esperando acá afuera. Ahí son cinco, cinco, las dos chicas sí se quedan porque eran mismas. ¿Cinco personas toman todo el local? Ahora, después de... Estoy atendiendo puertas cerradas full todo el día, todavía no se me pasa el susto, señorita. Igual hay que enfrentarse y ir trabajando, como digo, no darle gusto a los delincuentes que uno, desde que amanece hasta que anochece, trabajamos, ¿no? O sea, no se trabaja para ellos. En fin, igual nerviosa, de miedo, pero no pienso detenerme, no darle gusto a la delincuente. Muy bien, señora. La felicidad necesitamos por eso. Hay que trabajar, no queda de otra, porque también hay que comer, pero... Pero, por supuesto. Imagínense que llegan estos delincuentes y de una manera tan fácil... Qué rabia, ¿no? ...violenta, además, se lleven toda la plata, ¿no? Por supuesto. Todo el dinero. Y dinero que tiene la señora, porque es dinero de la gente, es dinero que es del banco, en realidad. Encima. Y reconocemos, además, el valor y el ímpetu de la señora, porque cualquiera podría tirar la toalla en una situación así, ¿verdad?, en la que ha sido asaltada de esta manera tan violenta, pero no, la señora persiste y la felicitamos desde aquí, señora. Sabemos el miedo que usted debe estar sintiendo todos los días, pero la felicitamos por continuar con ese negocio y, por favor, a la policía, ya es evidente que se trata de una zona peligrosa. La verdad, la señora, porque ella ha sido la que se ha comunicado con nosotros, indicando que es la misma banda, que la reconoce. Así es. Entonces, claro, usted, con el fin, con la finalidad de que sean atrapados estos delincuentes. O sea, eso es el fin que yo quiero, que los atrapen, porque al parecer a ellos ya ni siquiera los intimida el que tengamos cámaras, nada. Entran así, como esa cara pelada. No les importa, no sé si son peruanos, venezolanos o de donde sea su nacionalidad, pero hay que hacer algo para atraparlos, ¿no? La policía ya tiene, por lo menos, los dos. Dicen ellos que ya los han identificado, pero de eso se trata, de que los atrapen, ¿no? Para que los capturen, ¿no? Así es. Por supuesto. Muy bien, Romina, muchas gracias por la información. Gracias a la señora y, bueno, se puerta cerrada. No hay otra alternativa. Son héroes. Ella y su vecina de a tres cuadras, nada más por ahí, que a pesar de todo continúan adelante y con pandemia. O sea, increíble. Por eso es que el país sigue adelante, por personas como ellos. Muchas gracias.